Club Pantera recientemente tuvo un gran rendimiento en el Campeonato Nacional Grand Pitch de Patinaje en la ciudad de Neiva que contó con una gran participación de este equipo a contar en sus filas con cuatro jóvenes deportistas que gracias a sus destacadas actuaciones en el torneo, entre los cuatro lograron más de siete medallas llevándolo a ser los más sobresalientes en el evento deportivo, dejando el nombre Barranca Bermeja en lo alto de esta disciplina. Es un primer nacional y es un nacional en el cual hubo mucha participación de muchos niños había más de 100 deportistas para ganarse una medalla y es la primera vez de que deportista de la categoría de Melanie Sarmiento una niña de ocho años se ganó de cinco pruebas se ganó cuatro, o sea que viene por un buen proceso lo mismo Sofía Peña de las cinco se ganó una y Daniel Silva que de cinco se ganó dos y Juan Felipe Silva que son los hermanos se ganaron dos, o sea es algo que quiere decir que para Barranca Bermeja ya venimos nuevamente surgiendo en nuestro deporte en estas categorías. Panteras, quienes estarán compitiendo para el mes de julio en el torneo para americano en Medellín esperan lograr una excelente participación en esta competición. Aspiramos que en el próximo Panamericano que es en la ciudad de Medellín, que es comenzando julio entonces a ese le vamos a apuntar y traernos las medallas en lo posible, que no sean cuatro deportistas sino que sean los ocho o los diez deportistas que vayamos a llevar a este gran Panamericano. Gracias a la participación de los jóvenes deportistas, este equipo se ha convertido en el referente del patinaje local. Es mi primer nacional acá, bueno competí allá en Neiva, gané tres medallas de oro, gracias a Dios y pues estoy feliz porque es mi primer nacional y gané tres medallas para ser mi primer nacional. Pues es un deporte muy bonito, que pueden venir, los recibimos con mucho gusto. Pues el Neiva pues me fue súper bien, me traje casi todas las medallas y quiero volver a participar. La verdad pues me fue bien porque gané bronce y oro. Club Pantera seguirá trabajando con gran empeño en esta disciplina, con el fin de prepararse a lo que será su próximo objetivo lograr una relevante actuación en lo que sea el torneo Panamericano en la ciudad de Medellín obteniendo la mejor cantidad de medallas en la competición que se llevará a cabo para el mes de julio.